El curso de escenografía y modelismo que vamos a tratar en cuestión va basado en lo que es la construcción de un diorama o una maqueta. La finalidad de ello es que está evocado a juegos de mesa, está evocado a prototipos, porque muchos también están buscando la manera de cómo poder integrar materiales a juegos de mesa que precisamente están armando y se pueden ir con mucho conocimiento basado en ello. Para asistir al taller no es necesario realmente tener ya un conocimiento, porque empezamos desde algo básico, para que posteriormente se vayan desarrollando conforme tengan la idea presente y lo que puedan llegar a terminar o realizar. Después de haber tomado el taller, lo importante de esto es que se lleven el conocimiento y sobre todo en dónde encontrar los materiales. Si a ustedes les interesa mucho sobre todo jugar juegos de mesa de rol o RPG como lo son Zombieside, Angels and Dragons, Pathfinder, Massive Darny o incluso también lo que sería pues ya precisamente el juego de rol en sí, este curso les puede interesar para poder hacer sus personajes también, sobre todo en los Wargames. Si estás interesado en el curso de modelismo, puedes inscribirte aquí en el link que dejamos en la pantalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!